Hemos de amistad, es mi cuerpo, toma de poder, es mi sangre, toma de poder, porque yo soy vida, yo soy amor, oh Señor, nos reuniremos en tu amor. El Señor corta su amor, como nadie lo rindió, era tan grande y tan hondo que murió sobre una cruz, era tan fuerte su amor, que de la muerte te hundió, de la tumba sale libre y vencedor. Hemos de amistad, es mi cuerpo, toma de poder, es mi sangre, toma de poder, porque yo soy vida, yo soy amor, oh Señor, nos reuniremos en tu amor. El Señor nos da su amor, como nadie lo rindió. Hemos de amistad, es mi cuerpo, toma de poder, es mi cuerpo, toma de poder, es mi cuerpo, el cuerpo y la sangre de Cristo. Hemos de amistad, es mi cuerpo, toma de poder, es mi cuerpo, toma de poder, es mi cuerpo, que es mi cuerpo, la sangre y la sangre, o la sangre de Dios. o sea, yo soy vida, yo soy la voz. Oh Señor, no bendiremos en tu amor, porque el Señor nos da su amor. Bendíceme, Señor, con tu Espíritu, bendíceme, Señor, con tu Espíritu, y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Bendíceme, Señor, con tu Espíritu, bendíceme, Señor, con tu Espíritu, bendíceme, Señor, con tu Espíritu, y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Bendíceme, Señor, con tu Espíritu, 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 bendíceme, Señor, con tu Espíritu el Señor esté con ustedes los celestes alimentos que hemos recibido Señor nos transformen en imagen de tu Hijo cuya gloria nos ha manifestado en el ministerio de su transfiguración por Jesucristo nuestro Señor vamos a rezarle a San Cayetano para que junto con nuestra Madre la Santísima Virgen María sean siempre nuestros protectores y nuestros intercedores ante Dios Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu nuestro auxilio es el nombre del Señor que es el cielo y la tierra y la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre y con Viva San Cayetano termina esta misa iniciando pues los festejos al patrón de los astres de los humildes de los humildes de los humildes de los humildes ¡cómo es elает! de los humildes de los humildes de los humildes ¡Gracias! 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 ¡Gracias al Señor! ¡Gracias! ¡Gracias al Señor! ¡Que viva San Cayetano! ¡Que viva San Cayetano! ¡Fuerzas Palmas, hermanitos! ¡Fuerzas Palmas! y que hoy día sea de mucha felicidad para todos en especial para todos los tuctinos que estamos acá presentes casi toda la familia y muchas gracias por participar y que viva San Caetano bueno la familia sigue llegando aquí en la casa de los Molinos Molina Huerta la banda espera ya culminó la misa ¡Pas! ¡Gracias! 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 para que yo me haga la fe una vuelta estamos aquí con el amigo que después va a conversar sobre Venezuela el próximo año más tarde estoy yo en otro lado más tarde estoy yo en otro lado más tarde estoy yo en otro lado de allá no a la pista ¿no? no, no, por acá nomás agua, 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 agua agua, 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 agua ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, del Cristo del Espíritu Santo Amén, vamos a pedir en este momento a Santa Catana, a la tercera por nosotros, y tercera por la salud, por el trabajo de muchos hermanos que están queriendo trabajar, que ya han puesto sus currículos, y ya les han contestado que San Cayetano, pues, intercedan para que consigan su trabajito. Por la salud de aquellas personas que están enfermas, para que el Señor les conceda su pronta recuperación y se puedan ya recuperar y hacer sus actividades acostumbradas. Por los ancianos, por los niños, y han, por nuestras necesidades, que el Señor bien conoce de cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hagas involucrar en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, que el Señor bien conoce de cada uno de nosotros. Amén. A nuestra Madre, la Santísima Virgen María, le pedimos y le rogamos también que interceda por cada uno de nosotros, especialmente como abogada del Santo Purgatorio, y que interceda por las almas benditas. Dios, la Madre, la Santísima Virgen María, que traeré en este espacio, que te invita a él entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, nueva con nosotros, regaló, ahora y en la hora de nuestra muerte. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estrés. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!